Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso. Y la participación especial de Jona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. La política dicha desde otro lugar. Gracias. Marcelo, en primer lugar consultarte un poco qué evaluación haces del paro general parcial que convocara el PICNT de 9 a 1 de la tarde en el día jueves. Bueno, lo más importante es que nuevamente el PICNT constituye una enorme adhesión de los trabajadores. Porque la presencia hoy en una movilización especialmente vinculada a las cuestiones del presupuesto nacional y de los consejos de salario, constituye el apoyo de decenas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de todos los gremios. En segundo lugar, que nuevamente el PICNT se para en la cancha con un mensaje claro, pero con muchas propuestas. Con una iniciativa que podríamos sintetizarla en la siguiente cuestión. En momentos en donde se notan algunos efectos de la crisis mundial del capitalismo, la clase obrera establece que la salida es para adelante. Con audacia, con inversión, mejorando los ingresos del Estado, a través de llevar a la práctica aún más la cuestión de que el que tiene más pague más, de modo de ampliar el margen fiscal del Estado y así dar mejor certificación a las demandas que tienen que ver con el desarrollo, como la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura productiva del país. Y bueno, nosotros hacemos entonces una evaluación muy positiva de la movilización de hoy. En estos meses, Marcelo, se ve un cambio en el relacionamiento entre el PICNT y el gobierno. ¿Vos lo percibís así? ¿Un cambio respecto al gobierno anterior? Yo diría que, en definitiva, hay dos caminos en la vida de la República. Si los efectos de la crisis mundial del capital se mantienen con un margen de ganancia establecido, manteniendo ese margen de ganancia, bueno, tal vez el único camino que quede es esa política de hiperprudencia y de ajuste hacia los intereses de los trabajadores y del pueblo. Ahora, si la salida, digamos, de esta situación es con más inversión del Estado, con negociación colectiva, con compras públicas, con puestos de trabajo de calidad, con más salarios y jubilaciones, bueno, obviamente que la pulsada grande que está planteada es que un proceso de ese tipo requiere tocar los márgenes de ganancia del gran capital. Y en particular porque en el edificio programático que levanta la central hay un planteo muy claro, particularmente hacia el presupuesto nacional, de la necesidad de revisar, de mejorar la estructura tributaria del país, de modo que los sectores más pudientes de la sociedad aporten más a la financiación del Estado. Y en ese marco, ¿cómo apreciás y qué valoración haces de la posición del gobierno nacional? ¿Te parece que es un gobierno que está dispuesto a negociar en ese sentido y que puede llegar a ser alguna concesión respecto a lo que se planteó originalmente en el presupuesto? ¿O cómo lo ves? Yo creo que nosotros tenemos una relación correcta con el Poder Ejecutivo y recientemente hubo una señal de sensibilidad hacia los reclamos del movimiento popular que fue la decisión de abandonar el TISA. Por tanto, yo parto de la base de que esa dinámica que relataba recién con este gobierno debería tener, más allá de contradicciones y complejidades, que las hay, evidentemente, pero debería ser un gobierno permeable a las aspiraciones de los trabajadores. Yo parto de esa base y de alguna manera la táctica con que se viene moviendo el PCNT es para que una parte importante de las banderas que levantamos sean efectivamente tenidas en cuenta. Y en ese marco de gobierno permeable a lo que esperan los trabajadores, ¿cómo tomás la medida de la esencialidad? ¿Cómo se entiende? Bueno, nosotros efectuamos un rechazo contundente, digamos, desde el mismo momento que se dio a conocer esta posibilidad. Luego, cuando se concretó, reunimos en forma inmediata, extraordinaria, urgente, la mesa representativa y de un día para el otro convocamos una gran movilización, no solo para declarar nuestra solidaridad con los trabajadores de la enseñanza, sino para reclamar el levantamiento inmediato de la esencialidad. Yo creo que fue un error político muy importante. Y bueno, de alguna manera, además de nuestro firme rechazo, naturalmente que estuvimos involucrados en buscar salidas, en buscar puentes para que esta decisión errónea quedara sin efecto lo antes posible, cosa que de alguna manera sucedió. Y bueno, ahora tenemos un horizonte de tratamiento del presupuesto en el Parlamento donde hay que buscar la forma de mejorar. Lo que sucede es que nosotros estamos convencidos en el tema de fondo de que si no se encuentran caminos de grabar más al capital, los espacios se van restringiendo. Por tanto, esta es una batalla, podríamos decir, que no finaliza este año. Este año tenemos que dar importantes señales, movilizaciones, propuestas. Es una batalla que creo que va a seguir en las sucesivas rendiciones de cuenta de todo el periodo. ¿Qué lectura hacés entonces sobre este conflicto que de repente se vio en la opinión pública en estos últimos días, en torno a lo que fue el informe del Instituto de Cuesta Duarte, que estaba la participación de Daniel Olesker? ¿Qué evaluación hacés de lo que fue la respuesta del Poder Ejecutivo por parte de Álvaro García, en realidad, director de la OPP, explicando un poco los motivos de por qué no sería viable ejecutar ese tipo de propuestas? ¿Qué lectura hace el PITCNT? Bueno, yo creo que sobre las herramientas concretas se pueden tener distintas opiniones. Yo soy respetuoso de lo que dijo el gobierno y obviamente que soy respetuoso y soy parte de lo que viene elaborando nuestra central. Pero yo creo que ese horizonte de ampliar el margen fiscal a través de retocar la estructura impositiva, que no significa crear nuevos impuestos, sino retocar la estructura impositiva, utilizar algunas herramientas que con cierto dogmatismo a nosotros nos parece a veces se rechaza, como por ejemplo las reservas, o una parte de ellas sin ser irresponsables, digamos, y dilapidarlas. En la práctica se están utilizando para tratar de que el dólar no se dispare demasiado. Una cosa que además es difícil de incidir desde un país como el nuestro, porque es un fenómeno que tiene que ver con el funcionamiento general del mundo capitalista y del rol que está hoy teniendo Estados Unidos. No, no se resuelve en Uruguay ese asunto. Pero me parece que a veces hay propuestas que se rechazan sin más y que deberían ser estudiadas un poco más en profundidad. Y obviamente que el movimiento obrero va a seguir levantando esas banderas esperando que lo que aparece en principio como imposible se pueda hacer posible. Porque eso es un problema que tiene que ver con el diálogo, con el convencimiento y principalmente con la relación de fuerza. Y que todo nuestro pueblo esté claro en un conjunto de propuestas de fondo para profundizar los cambios, que es lo que está en juego en este periodo. Si el gobierno nos dijera, bueno, los objetivos que ustedes plantean se pueden realizar, pero a través de estas otras herramientas tampoco nosotros tenemos una venda en los ojos. Es decir, para nosotros eso es un campo de trabajo y de negociación en donde todas las ideas sirven, ¿no? Ayudan. Marcelo, cambiando un poquito de tema y enfocándonos a lo que es el PITCNT como estructura. Las últimas semanas y los últimos acontecimientos han convulsionado un poco la cúpula del PITCNT, ¿no? Con lo que ha sido la renuncia de figuras importantes del directorio como son Richard Rido, José López. Y queríamos consultarte un poco qué visión tenés respecto o si el PITCNT se ha hecho una autocrítica respecto a los últimos acontecimientos o si esto ha afectado el funcionamiento del PITCNT actualmente y pensando de cara al futuro la organización y la forma de funcionar de la organización. Bueno, lo primero que yo discreto es con el concepto de cúpula del PITCNT porque nosotros nos paramos en una estructuración del trabajo sindical que nace en los lugares de trabajo, se construye en grandes ramas de actividad que pueden ser federaciones o sindicatos únicos y cuyo organismo máximo tiene tal representatividad que funcionan allí representantes de cerca de 400.000 trabajadores. Y en realidad la organización de la unidad de acción y orgánica de la clase obrera que se cristaliza en la cuestión del centralismo democrático la superioridad de los organismos es al revés el Congreso es la cúpula del PITCNT por debajo del Congreso está la mesa representativa donde están todos los sindicatos y el secretariado es un ámbito estrictamente de dirección cotidiana, ¿no es cierto? Cuando sucedieron los acontecimientos en el CIRPA nosotros en forma inmediata deploramos lo que así se vio no quisimos establecer, digamos, resoluciones rápidas aunque muchos de nosotros le aconsejamos a José López que solicitara licencia de los organismos de la dirección de la central en respeto justamente a la democracia de los trabajadores y que las cosas hay que mirarlas con mucho detenimiento Al final de cuentas, luego, más allá del nombre él aceptó solicitar, digamos, por parte de él y a sugerencia de todo el secretariado una licencia y se armó un ámbito que iba a echar una mirada en dos cuestiones desde el punto de vista de la ética sindical si estuvo en juego en lo que allí sucedió y principalmente desde el punto de vista de armar propuestas para que eso no pase más porque el movimiento sindical no está comprometido con el palo y el garrote está comprometido con salidas educativas y que a través del mundo del trabajo los chiquilines puedan encontrar las rutas de salida de lo que la sociedad capitalista luego los condenó Yo, a solicitud de licencia por tiempo indeterminado yo lo hablé con él y le comenté lo mismo que dije luego públicamente sin querer ingresar en una polémica pública que me parece que no tiene nada que ver con con las necesidades de los trabajadores hoy mientras estamos en consejo de salario y en presupuesto nacional yo le dije que el PICNT debería ser digamos una orquesta y que en esa orquesta puedan funcionar los más diversos instrumentos que suenan diferente cada uno de los instrumentos pero que la armonía de la unidad de los trabajadores requiere de que todos los instrumentos suenen y que entre todo el sonido agregado de esa síntesis sea un sonido armónico y por ello yo lo acerté a que en vez de irse que se quedara a dar batido por sus ideas él me dijo que lo iba a pensar que se iba a tomar un tiempo ahora él comenta que está de lleno en el consejo de salario de la bebida pero nosotros contamos con todos los compañeros con independencia de su opinión política, ideológica, religiosa, filosófica porque construimos la unidad sin exclusiones que es la unidad en la diversidad y todas las voces son necesarias la unidad en la diversidad